Hecho con amor ¿Quién pudiera olvidar tus besos lejanos? ¿Quién pudiera tener tu boca en sus manos? Confunden a mi razón y opacan mi corazón ¿Quién soy? ¿Quién pudiera cerrar la puerta al pasado? ¿Quién pudiera tener el tiempo a tu lado? Y volver a nacer y no reconocer ¿Quién soy? Volver a confiar en tus ojos En mi corazón un cerrojo no quiero He intentado olvidarte, juro que no puedo Solo volver a verte Cambiaría mi suerte ¿Quién soy? Volver a confiar en tus ojos En mi corazón un cerrojo no quiero He intentado enterrarte He intentado olvidarte, juro que no puedo Solo volver a verte Cambiaría mi suerte ¿Quién soy? Y para todos ustedes Porjitos de la gente ¿Cómo dejar de verte como un abismo? Si quisiera caerme y volar perdido ¿Cómo curar mi voz? ¿Cómo apagar las llamas del sol? ¿Cómo dejar de ser lo que nunca he sido? No puedo ser un héroe si no es contigo Quiero perder el miedo Quiero mostrarme entero Y quién soy Volver a confiar en tus ojos En mi corazón un cerrojo no quiero He intentado enterrarte He intentado enterrarte He intentado olvidarte Juro que no puedo Solo volver a verte Cambiaría mi suerte Y quién soy Y con mucho sabor Un poquito de la gente Queda bueno eso Un poquito de la gente ¿Vale? Gracias por ver el video.